El municipio de Tisco Cop sigue dando pasos hacia adelante ya que el día de ayer en la cancha de Palacio Municipal se entregaron los apoyos del programa Prodiyuc productivo contando con la presencia del presidente municipal de Tisco Cop Fabián Rivera Frías y la diputada local Pili Santos. Este programa pretende apoyar el autoempleo de los pobladores apoyando así su economía. El edil dio a conocer e invitó a la población en general si desean obtener mayor información en los programas sociales podrían acudir a la Dirección de Desarrollo Social ubicada en el interior de la ex OBC. Con estos programas se deberían beneficiar a los habitantes de este municipio.